hoy voy a enseñarles cómo saber si un airport es original o no ya que ayer iba a ser víctima de una estafa vendiéndome unos airpods que decían que eran originales claro está un precio muy económico me lo estaban vendiendo en 120 dólares mientras que los originales cuestan 250 más o menos en la tienda yo los compré en costos por un precio de 234 con 99 más taxis lo primero la diferencia que yo vi no tengo los que no son originales el empaque está completamente la raya del empaque en el medio tiene esto aunque el que el que había ayer también tenía esto pero esto siempre está como mal fabricado tiene detalles aquí detalles aquí y detalles aquí los que no están los que no son originales si tú ves este completamente me lo no tiene ningún tipo de detalle tiene la caja un relieve que eso el que tenía ayer no lo tenía pero si tenía un relieve aquí y este no tiene el relieve aquí entonces es bastante diferente y si tú ves justamente donde tengo esto aquí no tiene esta raya en el que no era original si lo tenía eso es como una de las diferencias que de lo que le estoy viendo antes de abrirlo ahora cuando lo abro mira como abre como perfectamente el plástico es diferente material de verdad que el manual todas las cosas si son completamente iguales al otro y tenemos como tarjeta el peso de éste es mucho más pesado que el que no es original también tiene como un imán aquí porque el otro no lo hace como imantado el otro no cierra así como imantado es otra diferencia el botón aquí atrás tiene un botón si nosotros presionamos este botón aquí no hace ningún tipo de sonido ni ruido nada nada no hace ningún tipo de sonido ruido ninguno el que no es original tú le das y tiene un sonido esas son una de las diferencias este te trae el cable y te trae otra goma que son como de silicón para ponérselo aquí a los equipos por supuesto estos son mucho más suaves la calidad es completamente mejor como digo claro los de allí costaban 120 dólares esto costaron 235 dólares bueno era solamente para eso para que sepa que si van a comprar uno que no son originales lo compren pero a conciencia porque hay personas que dicen que están vendiendo uno que son originales los venden en facebook en offer up y los venden por 130 150 en 180 también los he visto por ebay así que por lo menos pidenle a los vendedores muchas fotos sobre todo el empaque que es como lo que yo veo que no pueden hacerlo igual porque de verdad como tal todo lo demás es bastante bastante similar el peso es mucho más pesado el original al que no es original entonces tengan en cuenta todo eso y bueno espero que les haya gustado mi vídeo y que les haya ayudado para saber cuando vayan a comprar uno original y uno no